¡Muy bien! Entonces esa fue la negociación. Que ella nos pagaba ese poco de plata mientras yo tuviera al niño. Y ya cuando llegó el momento del parto, ya me secuestré y me subió para allá para esa finca de ella. ¿Y a Antonio? A Antonio me lo mataron. ¿Usted cómo sabe? ¿Usted vio el cadáver? ¿Por qué está seguro? Porque la hija fue la que lo mató y ella no lo confirmó Ay, Dios mío, mi hermanito, ya hija ¿Y usted sabe quién es el papá de ese niño? No, señora La condición era que no se podía saber Pero cuando estábamos allá en esa finca Ella se lo pasó al señor con el que ella está viviendo ¿Un narco? No, pues no sé ¿Uno al que le dicen el título? No El señor se llama Salveiro El señor se llama Salveiro El señor se llama Salveiro Esta es la persona de la que estamos hablando Sí, él es Sí, señora Doña Hilda, ¿usted lo conoce? Era mi marido Bueno, yo tengo que hacer una vuelta urgente La que usted ya sabe, ya Nos vemos por la tarde en la casa de Jimena como quedamos Sí Dígame cómo está él, ¿está bien o no? Pues bien no está, pero está vivo Necesito que mande a comprar esos medicamentos Otra pregunta Sí, señora Allá En donde la tenía secuestrada Usted en algún momento llegó a ver a Daniela A la hija de Jessica ¿Sí sabe cuál es? Sí, señora Sí la vi La veo Es que cuando me iba a escapar con el niño Nosotros nos encerramos en una habitación Pues que ya no deja que nadie entre ahí Y pues ahí está esa muchacha ¿Y qué le dijo? ¿Usted habló con ella? No, Doña Hilda Es que usted de pronto no me ha entendido Es que era un cadáver Estaba ahí con un suave abierto mirándome ¿Usted está segura que estaba muerta? Mire, señora Yo le agarré este teléfono Que ella lo tenía ahí al ladito Yo creo que eso es de ella Yo sé ¿A quién le puede servir? Ese teléfono No sé No voy a recoger a Chalo, señora Está muy temprano Sí, señora Yo sé que es temprano Pero él a veces se adelanta Y si llega temprano Y no ve a nadie Se puede disgustar No le vaya a decir ni una palabra de esto No, señora Usted sabe que El cerdo es una tumba Pero Chalo si viene Se puede dar cuenta Albeiro yo lo voy a esconder Bueno, señora Perfecto Con permiso Estábamos locos los que decíamos que Si eran ellas Las que iban en esa camioneta Buenos días, mamá ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero Necesito que se venga para acá cuanto antes Ay, mamá Lo que pasa es que yo ahorita estoy un poquito Ocupada aquí Organizándole el desayuno a Mariana Tengo que hacer unas cosas arregladas de la bebé Es sobre Albeiro ¿Sobre Albeiro? Sácalo a Albeiro Sí, 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 señora Termino aquí y salgo por allá Bueno, sí, señora Ya nos vemos Buenos días Mi señora, le presento Agente Pérez Agente Velasco Son los que se van a encargar de cuidar Permanentemente a su hija Perfecto ¿Les advirtió todo? Sí, ellos ya están al tanto de todo No se preocupe Ok Entonces termino con esto Y salimos en 15 minutos Estamos listos, mi señora Permiso Empiecen por un reconocimiento del parímetro Le traje desayuno a la reina de esta casa Bueno, pues yo no soy la reina La reina aquí es Catalina, la pequeña ¿Qué pasó? ¿Y por qué está llorando esta princesa? No sé Tiene hipo Sí, ven Yo te la cargo un ratito, mi amor Gracias Qué difícil, hermano Gracias por el desayuno No, mi amor Con muchísimo gusto No, mi amor Yo voy a salir en un ratito ¿Viste qué, mi amor? Eso no vas a dejar sola No, no, no Sola no Afuera están los dos hombres Es que me mandó mi jefe Para que te cuidaran Eso y nada es lo mismo Tengo mucho miedo Y no me quiero quedar sola Mi amor, no te vas a quedar sola Te van a cuidar Ellos son escoltas Profesionales Yo quisiera quedarme Pero no puedo Tengo que ir a trabajar Tengo que hacer algunas cosas en la oficina Seguir averiguando sobre Valentina ¿Y ella ya apareció? No, mi amor Nada Jimena está en la estación de policía ¿Y atraparon al que la tenía secuestrada? No Pues hay un sospechoso en este momento ¿Quién, el caníbal? ¿El caníbal? Sí, pues Martín Que está obsesionado Que te está persiguiendo De hecho, por eso estamos aquí No, no, Mariana A mí no me gusta hablar de Martín De verdad Pero sí, puede ser una hipótesis También yo lo voy a informar Hello, darling Voy a salir un momento Espero que cuando regrese No me encuentre con nada extraño Que te hayas portado bien Y al contrario Tendría que acelerar algo que no quiero hacer Todavía No es La mujer Te quiero No Ni tampoco sexo Es otra cosa Otra cosa ¿Qué es eso? 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 Gracias.